3 animales comiendo Este canchocito tiene un comedorcito y baberito para comer su delicioso alimento La pendejada neuronal de su amo hace que este perrete esté muy mimadito Y solo reciba cierto tipo de comidita Esta banda de serpienticas le echan un delicioso hojita que proceden a devorar muy gullientamente Lo más paralacroso de este perroso asunto Es la cantidad de escabrosas heces ya que acumulan 999 millones de toneladas de pesos coprofílicos Este carnoso utiliza todos sus instintos de hombre perroide para alimentar estos delfines espinosos El diablo los alimenta sin ningún perro miedo Sabiendo que en cualquier momento puede recibir una profunda puñalada espinera de estos anfibios 3 pendejos del multiverso Esta banda de pequecosos muchuchentos se encontraban celebrando unos 15 mil años de una quinceañera muy apretadamente Aguantándose todo su olor muy fuerte a nalga Procede esta venenosarpía ticto facebookera A romper un perro matero piñatero tierrero generando una onda expansiva de pendejes que casi apendeja a todo el mundo Este diablo al parecer estaba muy cansado y necesitaba descansar su carnoso cuerpo en su camita Procede el perro existencia a conspirar con sus amigues forever Y dejar un agujero negro interdimensio galáctico para tragar su aderrante aspecto Estos normosos se encontraban danzando en un estilo de 999 millones de géneros muy carnosos Los dos insectos se dan un cabezazo por su mariconero baile Generando una onda expansiva que casi destruye el mundo y pone a temblar a los demás galaxias cercanos Tres michis bastante furiosos y ofendidos Este pugnita al ver que lo toquetean unas venenosas manos muy morbosas Procede a tener una batalla legendaria Mandando pateras puñaladas y mordiscos llenos de mal aliento tufito nalguero michero Otro precios michi le estaba metiendo una puñalada chucera doctoresca Procede a ofenderse muy furiosmente atacando todo lo que le rodea de su precios territorio Pero al ver que no puede asesinar nada se dedica a comer su deliciosos alimento Un pobre punta al parecer la venenosa arpida de su ama pone a aguantar mucha hambre al precios michi Procede a la panterita con una cara bastante furiosa a pedir deliciosos alimento haciendo sonar su platico Procede a la panterita con una cara bastante furiosamente